¿Qué queda del CEA? Mucha riqueza. A el CEA le queda mucha riqueza. Le queda mucha riqueza porque el CEA todavía tiene mucha tierra, se ha podido conservar, tiene el ingenio Aragona, tiene el ingenio Porvenir, tiene también el ingenio Montellano, que aunque no está produciendo, pero tenemos un proyecto para trasladarlo para Montesplata. Tiene una inversión en Chirino, con un ingeniero pequeño que se hizo ahí, en una visita sorpresa del presidente Merina. Y eso también está en proyecto para producir alcohol. Es decir, todos esos proyectos están en marcha. Y el ingenio y el CEA tiene alrededor casi de 800 mil tareas en arrendamiento a instituciones y a empresas importantes del país. Esos arrendamientos, ¿cuál es el tacto? Bueno, creo que habrá que revisar esos contratos, transparentarlos, y que la sociedad los conozca, pero creo que eso sería uno de los pasos que tendríamos que realizar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!